Yo debí serrana cortarme las venas cuando ante los talles de una copla mía Pusiste en vilo mi carne morena con una palabra que no conocía Solo de pensarlo me da escalofrío, que ciego que fui Cuando con tus ojos mirando a los míos me dijiste así Dame limona de amores, dolores, dame la porcarita Pon en mi cruz unas flores, dolores, que Dios te lo pagará No me niegues mi serrana, el agüita de bebé Ten piedad samaritana de lo amargo de mi ser Ay, no te da pena que llores, dolores, no te da pena de mí Dame limona de amores, dámela tú, mis dolores, porque me voy a morir Yo no necesito tus pobres caudales, ni quiero que cumplas aquel juramento Me basta y me sobra que llores canales, mordida de pena y de remordimiento Pero lo que nunca jamás en la vida podrás tú saber Es que hasta el momento que esté en la agonía, te abre de querer Dame limona de amores, dolores, dame la porcarita Pon en mi cruz unas flores, dolores, que Dios te lo pagará No me niegues mi serrana, el agüita de bebé Ten piedad samaritana de lo amargo de mi ser Ay, no te da pena que llores, dolores, no te da pena de mí Ay, dame limona de amores, dámela tú, mis dolores, porque me voy a morir No me niegues mi serrana, el agüita de bebé Ten piedad samaritana de lo amargo de mi ser Ay, no te da pena que llores, dolores, no te da pena de mí Ay, dame limona de amores, dámela tú, mis dolores, porque me voy a morir Ay, no te da pena que llores, y no te da pena de mi ser Gracias.